La tiene por acá River Plate, llega el envío directamente al área, ojo que quedó pasado, remate, goooool Goooool Golazo, eh, golazo de River Plate, centro desde la izquierda, pasadito, pasadito, entró Chopitea Por el segundo palo, la calzó el trece, qué golazo que hizo Agustín, Chopitea abre la cuenta para River Plate, tempranito en el partido Dos minutos y ya River uno al vio cero Lindo amanecer del encuentro, jugada gestada por punta izquierda, centro pasado, no había nadie en el lateral izquierdo Y Chopitea sacudió la zurda haciendo derecho, la colgó del ángulo de volea Y River, demasiado temprano, en el amanecer del encuentro, ya le está ganando uno a cero a Albion Golazo de Cololo Hay tiro libre para River, siete minutos, volcado a la derecha, le pega Leites Llega el envío corazón del área, goooool Gol, gol, gol de River Plate, gol del darsenero, gol de José Aja Centro de Adrián Leites por derecha, hubo un roce, un leve desvío en el primer palo Atropelló solo el zaguero, atropelló solo José Y Aja le dijo, acá hay gol ¡Aja! Coloca el segundo para River, que tempranito le gana Albion, 2 a 0 Y dos cabezazos en el área, seguro son gol, pero dos toques en el área y casi que también Y así lo transformó Aja, un toque de un jugador de Albion en el primer palo Que dejó loca la defensa, y un derechazo de pica al suelo, bárbara La definición del ex hombre de Nacional que llegó del fútbol de los Estados Unidos Nada que hacer para el golero Iraldi Y River sorprende en el arranque, siete minutos, ya gana 2 a 0 Golazo de Cololo Hay tiro libre para Albion, volcado a la izquierda, unos metros por delante de la divisoria Autoriza Diego Ribeiro, va a llegar el envío La pide Dong por el segundo palo, también Pizorno, llega el envío La mete Platero al medio, lo tira Albion, ¡Gol! 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 De Albion, gol del pionero, gol de Ousmane Dong El senegalés atropellando por el medio, cuando venía el centro desde la izquierda Cambiándola de frente para Federico Platero, la metió al medio Y Dong, coloca el gol para Albion, Dong Pon el descuento para Albion, Dong Albion vive 2 a 1 River Hermoso arranque de partido, lleno de goles Tres en diez minutos En el Saloldi para ofrecer En esta también hermosa tarde Para venir a ver fútbol Soleado, otoñal Bueno, el gol prácticamente muy parecido al segundo de River Un pelotazo al segundo palo En esta oportunidad, la bajan al medio Y el que termina definiendo de pica el suelo es el senegalés Rapidísimo, innecesario El descuento del número 6 de Albion Está en partido el pionero Golazo de Cololo Bueno, tiene que sacar 204 amarillas por cada fago Ojo que se viene el River para liquidarlo Pelota al medio, Sosa lo liquida Sosa, ¡Gol! 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 Gol de River Gol de la dárcena Gol de Nicolás Sosa Gol del Mosquito Gol del número 23 Estaba para el knockout Albion Más aún después de la segunda expulsión Pelota larga en contragolpe de River Plate Desbordó por punta izquierda Matias Ocampo Sirvió la pelota al medio Sin resistencia de Vinaldi Sin marca alguna Sosa le empuja al fondo del arco Para mí lo liquida Para mí es el golpe final River 3 Albion 1 Nicolás Sosa Un gol clásico de 11 jugadores contra 9 Quedaron muchísimos espacios en el fondo de Albion Llega hasta el fondo y centro atrás Bueno, lo del pibe La Vega y Sosa Que termina definiendo con el arco desguarnecido Para liquidar completamente el partido River va a tener 3 puntos más River va a crecer en la tabla Y River se pone a 2 de Deportivo Maldonado Golazo de Cololo Bueno, Lolic Se viene Albion Pelota del pionero La termina perdiendo con River Plate Qué lindo taco Que colocan ahora para que venga la contra Pelota para Joaquín La Vega Desborda por punta izquierda Sosa y Montiel dentro del área La Vega Sosa Gol 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 de River Gol de la dárcena Otra vez Sosa Otra vez el Mosquito Otra vez Nicolás para su doblete Y para el cuarto de River Plate En 85 minutos Sello definitivo Se le cierra la puerta River sueña River se arrima la punta River 4 Albi en 1 Y los 3 puntos se quedan en el Cerulli Es un goleador bárbaro Nicolás Sosa Más allá de que el partido Quedó algo desvirtuado En el momento en el que él ingresó Aprovecha muy bien los espacios Y termina concretando su doblete personal Para liquidar definitivamente el partido River se florea en los minutos finales Con tiempo, espacio Y goles de Sosa Golazo de Cololo Además de lo de Sosa F Sin questions Min CONFO Ven Tendません Tendamos 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 Tendamos